A ver, ahí está joven del cuando vas. Porque avistas jugando aquí es una vez, quiero que, quiero que, yo, que... Es una fuente... ¿Enphen? Ahí en parkir ahí, ¿eh? Entonces, vamos a ver si se vuelve en awe del partido, vamos a ver, ¿eh? Estábua, dejar aquí, se va a tocar, se va a tocar y... Ya, si bien Siempre se va a acabar tratando. No lo están, las personas han tratadoriedad nakita, se Organizar... ... y algo no haces te vayas a tomar. No, me gustaría jugar por esa mano, y yo me quedo y si quiere marquillando que no se quiere ¿a ver? ¿se hagan la radio? ¿se hagan la radio? pero si yo me voy a escuchar ¿si es una que tiene el camino que no tiene los víctimas débiles? ¿no es? ¿se hagan la radio? ¿se hagan la radio que es un poco tan fuerte? ¿se hace ya se pierde? ¿se tiene que entender? ¿se tiene que entender? no lo entiende No lo entienden porque quieren jugar evidentemente. Pero bueno, para eso estamos juntos. ...es lo que ha pasado por aproximadamente una temporada, porque ha tenido una situación muy chula, sin más vale, perdéis el fin de semana. Por precaución o porque está mal. Por precaución, porque no se ha dejado tirando. ¿Qué es lo que le duele? Según él. y cualquier sexto que pueda hacer a veces hace más grande ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a la final de la segunda. No, no, si era la final de la única. Lo que traía a Liga, la última en la final de la única y la segunda. ¡Gracias! 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 La primera acción es la sede que la final se presenta. ¡Hablo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ven! ¡No! Mira, yo... La fallencia me dice que no hay que... entender las cosas ni tenerlo claro hasta que no hay que... 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 No hay que parar, ¿no? No, no, ya, ya... Pero que... Yo soy el jugador de semifinal y que... Imagínate que hay que tener un mal día... Y luego... Y... 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 ¡Gracias! 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 Las chicas dan diez arriba Son muy tensas las de... ¡Gracias! ¡Ven, que salas, salida! ¡Ven, que salas! 1 1 2 Sí, porque, bueno A ver creo que está Sí, les van perdiendo Yo creo que a los 3, los 3, no robad El va, que ha habido el 2 Yo no entiendo, eh Bien, chicos Sí, bien, bien ¡Bien! 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 No sé quién salió... ¡Bien! Sí, sí, salió... No había habido mal 1,94... No había habido mal 1,95... No había habido mal 1,95... ¡Buen! 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 Los ancianos, habéis tenido muchas perras. ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 y está sentado a las manos en palma. Tienes que ser aquí, tiene que ser esa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos chicos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Venga, madre, muy bien! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bien Julio! ¡Bien! ¡Bien Julio! ¡Bien! ¡Bien Julio! ¡Bien Julio! ¡Ah, nos hubo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aubo, se entra aquí! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí nosotras que de cagará, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, mi amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!